Hoy te voy a presentar un camión que te va a durar toda la vida y me lo vas a agradecer por siempre. Hoy te voy a presentar lo nuevo para las carreteras de Ecuador. Mercedes, DCC, oye, 400 caballos. Pero tú dirás, ¿qué tiene de nuevo? Aparte de que es un carro 100% tecnología alemana, que es un carro que ya solamente el nombre garantiza su calidad. Mercedes, ¿qué significa la estrella? Cielo, mar y tierra. Porque estos fabricaban aviones, carros, más de 100 años de experiencia. Un motor Mercedes. 100% tecnología alemana. Una caja de cambios Mercedes con retarde de aceite. Lo vamos a ver desde el otro lado. Pero antes de seguirlo viendo, vamos a hacer algo que te va a sacar sorprendido. Porque estamos haciéndolo, porque no es cualquier camión. Es tecnología, es potencia y es calidad. Tomas espectaculares. Ya has visto las tomas espectaculares. Te has enamorado. Ahora vamos a continuar. Doble Catalina. ¿Qué significa esto? Que este carro, aparte de ser motor Mercedes, caja Mercedes, es potencia. ¿Qué significa? Que estés donde estés, nunca te vas a quedar tirado. Oye. Quiero que te des cuenta, ya no tiene intarde. Trae retarde de cinco tiempos con aceite. Este sistema de aquí es el sistema de retarde. ¿Qué es lo que ayuda o es parte del sistema de frenado? O sea, de la seguridad del vehículo. Eso que está ahí es un motor de 400 caballos de fuerza. Una caja automatizada. Un retarde. Una transmisión. O sea, un carro hecho en Alemania, pensado. Pregunta. Arrastre. Peso sería de carga. Ajá. Normalmente estos vienen... Vamos a ver. Mercedes, en el sector, en el Ecuador, tiene una capacidad de rastre de 100 toneladas, que lo ha demostrado en el mundo petrolero. Grúas Aclas. Noroccidental. Confían en este vehículo. O sea, aquí no estamos viendo... No estamos inventando. No estamos diciendo, tiene un motor tal, una caja. No, no, no. Esto no es un rompecabezas. Motor Mercedes, caja Mercedes, transmisión Mercedes, tecnología Mercedes. O sea, este me facilita las 48, seguro. 48. Ojo, y lo más importante. No te lo vende nada más que Autolíder. Ya tienes la garantía de Autolíder. Porque Mercedes en Ecuador es Autolíder. Ya. Eso te lo vamos a mostrar ahorita porque vamos a hacer una prueba de manejo. Pero imagínate. Una mula para cargar, por ejemplo, un tanquero. Para ponerte un negocio de gas. ¿Qué más verías tú ahí? A ver, ¿qué verías? ¿Volqueta o no? Volqueta no. Volqueta no. Volqueta el otro. ¿Qué más verías tú? O sea, una mula que tú salgas ahí, por ejemplo, para transportar para el grupo la favorita. Sí. ¿Ah? ¿Para cargar palma? Bien. ¿Para transportar ganado? También. Oye, ¿y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Sabes qué es lo que me hace lo más valioso a este carro? El respaldo. El respaldo. Autolíder. O sea, si se me daña, tengo repuestos. Si se me daña algo, tengo repuesto, tengo garantía. No puede ser que este sea uno de los camiones más vendidos en el mundo, en Europa, en África, en América, en Oceanía, por algo de ser. No puede ser que tenga más de 100 años en la carretera, por algo de ser. No puede ser que sea líder en tecnología. O sea, ahora sí te estamos diciendo. ¿Quieres algo para toda la vida? ¿No quieres luego mandarme un video diciendo, oiga, la garantía? ¿Qué te vale? Vale, Carlos. Vamos a vale, Carlos. A la plata para comprármelo. ¿Cuánto vale? Con el 20% de entrada. Depende ahí ya, tú que te animas. 20%.